Los generaleños anunciaron la llegada de Giancarlo Castro. El delantero llega procedente de Liga Deportiva Alajuelense. Tiene 19 años y en el clausura 2021 jugó 232 minutos. Daniel Villegas firmó su continuidad con los Guerreros del Sur. El defensor fue el cuarto futbolista más irregular del equipo en el último torneo, con 1.409 minutos en cancha. Tres salidas anunció la dirigencia del Pérez durante el fin de semana. Kenneth Cerdas que se marcha al fútbol de Guatemala. Junior Delgado que terminó su vínculo con los generaleños. Johan Cortés también dejó la institución. En las próximas horas se anunciarán más movimientos en la Ruta a la Apertura 2021.